Potasa, litio y uranio. Estas son las minas más conflictivas del Estado. En el caso de la de litio en la provincia de Cáceres y de la de uranio en Salamanca, el conflicto viene por el impacto medioambiental a la zona y sus formas invasivas e ilegales de iniciar las prospecciones. Las empresas mineras, Valoriza, Plymouth Minerals y Berkeley, ofrecen siempre puestos de trabajo y un poco o nulo daño ecológico. Sabemos, sin embargo, por el caso de la mina de Potasa de Sallent, que el medioambiente sufre degradación y que la salida, al cabo de los años, de la empresa minera se lleva consigo sin miramientos los puestos de trabajo ofrecidos años atrás. Este, sin ir más lejos, ha sido el caso de Iberpotas, quien, tras una sentencia que le condena a cerrar la mina, sale del negocio en Sallent, dejando allí a sus trabajadores sin otra opción de empleo. ¿Son las concesiones a las empresas mineras demasiado amables? ¿Podemos o debemos hipotecar nuestro futuro ecológico por unos puestos de trabajo que a la larga nadie garantiza?